Hoy te vamos a mostrar un Dog Shield para que lo montes en la base de tu Nintendo Switch Con luces, órale, vámonos Hola que tal, bienvenidos a Retro Gaming Time, yo soy José Ramón Bienvenidos al día del padre, felicidades a todos los padres Que le echan muchas ganas y que nunca, nunca, nunca se rajan y que tratan siempre de tener todo lo necesario Y todo lo más esencial para brindarle a su familia Hoy en día, es un bonito día, pues el día del padre, así que los felicitamos a todos los padres Que Dios los bendiga a todos Le vamos a mandar un saludo a nuestro amigo GamerPlay y Win, allá en Nicaragua Bro, te mandamos un abrazo, te queremos mucho, cuídate mucho, échale ganas, siempre ve hacia adelante Los que se rinden, son los que no llegan a la meta Échale ganas bro Bueno, ahorita vamos a hacer una cosa bien padrísima, es un Light Up Dog Shield Prende, esta cosa prende, se pone aquí en la base Y le da un aspecto mucho más bonito Es de la marca PDP con licencia de Nintendo Para tu Nintendo Switch Precioso, muy bonito Vamos a pasarle cuchillo a este muchacho Y vamos a ver que hay adentro Además sirve que le hacemos un unboxing ¿Qué te parecerá? Vamos a abrirlo de acá atrás Uy, a ver si no se me rompe Como siempre Como que va a estar medio Caracas, Venezuela Abrirlo, a ver Deja a ver si puedo abrirlo con mi dedito Ah, Darnabit Ahí está Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Ahí está Estoy emocionado Este es uno de los regalos que me Me dieron el día del padre Mujeres No nos regalen Calzones O otra corbata Regálenos una consola Aunque sea chiquita De 20, 12 dólares Nosotros los hombres no somos delicados Fíjate que cualquier cosa que nos regalen Con que nos regalen es suficiente Créeme Ah, está bien difícil de abrir Pero lo hemos logrado Aleluya Era nada más Ah, ah, ah ¿Qué es lo que tenemos aquí? Instrucciones ¿Cómo ponerlo? Está fácil, fácil, fácil Rápido Plastiquito Mario Odyssey No soy muy fanático de los juegos de Zelda Así que Pero si parece ser de Zelda Cosas de Zelda Yo no sé mucho de Zelda Lo único que sé es que No me gustan los de Zelda Ya traté Yo sé que también a ti te gustan Tal vez Yo no he podido Entenderles Y no, no me gustan los Los juegos de Zelda A mí Le digo, ya traté Pero pues No es lo mío Ok, este es Tiene dos Dos plaquitas Aquí tiene un hule Y este es el El dock La base Este pone aquí Mira Parán Pero le tienes que quitar el hule Trae su cable de cargar Corriente Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Le tienes que quitar De una esquina Le tienes que quitar El plastiquito de aquí Uy No está tan fácil Como pensábamos De hecho Le parece que trae Plástico Se ve así bien Bien sólido A ver Ahí está Mira Está bien pegadito Está bien 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 pegado Hasta parece que es la misma Que viene junto Vaya Mira Está bien resistente Esta cosa Bueno Ahora vamos acá A quitar el otro Este que le vamos a poner No le vamos a poner El de Zelda Porque pues Como te digo No es lo mío Pero estoy de padrote Tampoco creo tener El juego de Mario Odyssey Vamos a prenderlo Mira Entonces Ah Tengo un relajo Ya aquí No le vamos a poner Este cablecito Porque está muy chiquito Está muy cortito Pero tengo uno más largo Vamos a conectarlo Con este Y aquí dice Power Color Y modo O sea que tiene Diferentes formas De funcionamiento Y vamos a prenderlo Ahí está Color Vamos a ver el color Mira Rojo Verde Moradito Amarillo Un tipo de azul Rosa Oh Oh Nada más Y aquí en el modo El modelo modo Hace diferentes cosas Y pones tu dock Aquí mira Vamos a ponerlo aquí Se ve de pelo Vamos a apagar la luz tantito Padrísimo Mira nada más Y tiene diferentes tipos De modo Ahí vamos a ver Ahí está Hola Mira Padrote Está muy bien Este Este me costó 20 dólares 19 99 En Amazon Me lo mandaron En dos días Y este pues Qué bonito Y nada más Así que Tienes un Nintendo Switch Comprale uno de estos Está muy bonito La verdad es que También El dock Que trae Nintendo Switch Normalmente pues No tiene nada de chiste Este le da una Mucho mucho más Bonita vida Y Sé más padrote Tu Nintendo Switch Mira Sí Todas las diferentes Funciones que tiene Adiós Me lo quedó Así me lo va a quedar Por supuesto Apagado Mira Ah Diferente tipo de colores Ahí está Qué te parece Sensacional Ah Dios Que ya he presionado Este no va Absolutamente Nada conectado Al A tu Switch So Puedes verlo Simplemente El Switch El Dock Se pone aquí Y de aquí Se agarra bien Lo Sientas aquí Y ahí está Mira Ah Qué bonito Es tener un Switch También El regalo De mi esposa Bueno pues Aquí te dejo Cuídate mucho Pórtate bien Te recuerdo Hay que portarse bien No se vale Ese tramposo Porque el que es tramposo Cae al pozo Nos vemos Quédate mucho Dios te bendiga Un saludo Y un abrazo Bye Chau 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 Chau